Yo trabajaba en la hacienda real de Rica Güera, antes de llegar a Valsquillo, es otro mundo ahí, es un paraíso, tiene disposición muchos caballos, españoles, árabes, pura sangre, o sea, nomás el árabe vale un millón de baros, el español vale 500. Llegaron unos gringos y le daban mil millones de pesos y él no quiso aceptar porque pues decía que valía más su hacienda. Llegaban un chingo de camionetas, llegaban un chingo de coches, o sea, guardaespaldas y llegaban con las pinches cajas y metían cajas y tomas de lo mejor, no nada de chingaderas como uno ahí, el puro whisky. En la noche ya llegaban y unas estudiantes, unas dos o tres veces vi que llegó también el chaparrito, el marín ahí llegó. Vayan a chicar a su madre porque yo voy a echarme aquí mi desmadre. Pues ahí se las estaban culiando ahí las viejas. Ya uno pues ya se iba bueno, ya un ratito ya salen los pinches gritos, hasta tiros se oía, hasta tiros y madrazos ahí se peleaban entre ellos. También sus guardaespaldas pues también salían bien pinches chemos, bien pedos. No me gustó porque yo firmé ahí una nómina de la UAP, de siete mil pesos, y pues, porque iba a firmar una nómina de siete mil y nomás le dan mil quinientos, mil quinientos y pues, me sale con sus jalares que lo mismo nos va a pagar, nos pagaba lo mismo y después ya sabes qué, hijo de la chingada, si, el que quiere, si no, el chingada a su madre y todavía me hagas algo, ¿sabes qué? Si dices algo te va a llevar tu puta madre y tu familia, digo, pues eso no se vale. Es pinche agarrado pues también, o sea, a la gente la trata mal, sus mismos trabajadores nos salta mal, imagínense, pues ahorita toda la gente. Yo se los aseguro, mándelo a chingar a su madre así, y lo mando ahorita, lo mando a chingar a su madre, como me mandaba allá, así lo mando. No creo que quieran un presidente así, ratero, coquero y todo, o sea, drogadito, y me amenazó, bueno, nomás hablas y te lleva la chingada. Por eso estoy hablando ahorita, pues si me pasa algo o eso, pues algo, algo, algo responsable a Rica Buena. A ver quién es. Qué fuertes imágenes, sobre todo, más allá de los lujos que ya los conocíamos, estas partes donde le estaba agarrando las tepaljuanas a las muchachas, eso no lo había yo visto, eh. Bueno, era un hombre soltero. Estaba sol, ya estaba. No, pero espérame, es que siempre hubo la percepción que había algunas estudiantes que eran llevadas. ¿Dónde estás? Estudiante, tráeme una vieja, pues. Siempre hubo esa percepción, pero nunca se ha podido comprobar, como aquí lo están acusando. A ver, Lucero Poblana en Twitter, que si lo podemos checarnos. La de Blanco se llama Carolina de la UAP y Agüera lo metió en la nómina. Siguen viendo, ay, mira, para mí. Esparza el otro. Mira. Mario Rincón. Mario Rincón, candidato por el distrito de Amozó. ¿Qué número es el distrito? Es el 17. El 17. Muy bien, pues. No hombre, pues muchas gracias por invitarme, la verdad. Como bien dijo aquí mi amigo Arturo, allá estamos tan cerca de Puebla y tan lejos de Puebla al mismo tiempo. Realmente es un distrito que inicia en la zona conurbana, inicia en Chachapa, en el oriente de Puebla. Que está pegado a la ciudad. Y termina en la Mixteca Puebla, en pleno lugar del Chocuatole y ya con otro tipo de tradiciones. ¿Me toca Tecali? Me toca Tecali de regla. Mira, por el lado de Amozó, es Amozó, Tepatlasco y Acajete. Y por el lado de Tecali, es Tecali, Cicatlacoyan, Pautinchan, Mixtla, Guayotlipan y Atoyatempa. Por cierto, en Pautinchan está... Abraza Puebla como una herradura. El retablo más antiguo de México. El retablo más antiguo de América. De América, perdón. De América, perdón. De América, 1600. Vayan a verlo. Es una cosa hermosísima. En Cotinchan. En Cotinchan. Vayan a verlo. Que en Amozó, que también hay un convento franciscano del siglo XVI. La idea es, obviamente, rehabilitarlo. Que se ligue con Cotinchan. Que se ligue con Tecali. Y que termine... O sea, en Puebla siempre hemos tenido la esperanza de que deje de ser una ciudad de paso. Que la gente se quede a dormir en Puebla. Entonces, con este tipo de rutas, digo, inicias en Amozó, Cotinchan, Tecali. Y a lo mejor terminas en Africán y vuelves a regresar a Puebla. O sea, realmente es un circuito que es parte de la propuesta que yo tengo. Además se come muy rico. Oye, este distrito antes no existía. Fue creado en la reforma electoral. Así es. Este distrito era el distrito de Tepeaca anteriormente. Es correcto. Pero, mira, realmente, independientemente del criterio de homogeneidad y de que todos tengan el mismo número de electores, que no haya distritos sobre representados, independientemente de todo, la gente de Amozó y de los municipios que están pegados no se sienten parte de Tepeaca. Realmente, Amozó, por ejemplo, tiene más de 100 mil habitantes. O sea, es increíble cómo para resolver sus asuntos la gente de Amozó tiene que ir hasta Tepeaca a resolver temas cuando Tepeaca es de la mitad del tamaño de Amozó. Tepeaca tiene 50 mil habitantes. Es más chiquito Tepeaca. Sí, tiene 50 mil habitantes. Amozó tiene 110 mil. Entonces, dices, bueno, finalmente hace falta darle una reorganización al propio esquema de participación de los propios municipios. Y aquí, obviamente, nos hemos dado la tarea de tratar de reactivar y reincentivar toda la economía y todos los proyectos que se quedaron. ¿Contra quién vas del PRI? Contra una muchacha, ¿no? No, 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 voy contra un funcionario de la pasada administración marinista. Se llama Filiberto López. Ah, Filiberto López, claro, el Fili. El Fili. Famoso. Fili famoso. Fili famoso. Dentro del otro Fili, también que fue famoso, Filiberto López Zavala. Así es. Oye, Mario, finalmente este distrito no le fue mal a Compromiso por Puebla hace tres años, cuando tú fuiste coordinador de giras del entonces candidato Rafael Moreno Valle. ¿Qué le dijiste en ese entonces en tu columna? ¿Qué le dije? ¿Qué le dijiste? Que había traicionado a Blanca Alcalá, porque trabajaba con Blanca Alcalá en esa época. ¿Qué más dijiste de su maestría que qué? ¿Su maestría que qué? No, los estudios antropológicos sí es buena. Es buena. Y fue presencial en la UNA. ¿Qué pasó? No, no, no. Sí me costó trabajo. Sí, Selena quiere meter grillas. No, no, sí. Pero... Está confundiendo con su compadre, Mario Alberto Mejía, que no me quiere. Exactamente, Mario Alberto, el que le ha pegado. No, no, no. No se trata de eso. Yo con Mario siempre me llevaba muy bien. Así es. Oye, este... No le fue mal, decía Arturo Rueda. ¿Ahorita cómo sientes? Mira. Aquí vamos, pero real. No, mira, todo mundo dice que va a ganar. Claro. Yo lo que les puedo decir es que hace tres años la diputación quedó en manos del PRI. Es David Huerta, hoy candidato a presidente por el PRI de Tepec. Es correcto. Obviamente ganamos a Mozoc, pero es un distrito que cuando en el mes de... cuando yo lo tomo como candidato, el Partido de Acción Nacional estaba cuatro o cinco puntos abajo. Hoy en día el último sondeo, digo, ya no podemos a los conocer, pero nos marca ya con una distancia que en este momento podemos decir que irreversible. O sea, ellos son más de... son más de dos dígitos y son más de diez. O sea, ya estamos más allá de los veinte. Esto significa que, bueno, hay un gran trabajo, hay un gran reconocimiento al trabajo del gobernador. Ahí la calificación es cercana al ocho en toda la región del gobernador Moreno Valle. Y esto nos ha permitido... Ayer me lo preguntaban, oye, ¿y cómo fue que entraste tan rápido? Pues lo que pasa es que a lo mejor un tema, ya que están hablando aquí de inseguridad, que mucho le ha pegado a esta región, es de inseguridad. En Amozoc, por ejemplo, ahora hay delitos que no se cometían antes, que son propios de zonas conurbadas. Entonces no podemos atacar esos delitos con esquemas que no están para zonas metropolitanas. En Amozoc hay una comandancia donde caben cuatro policías. Y hay un cuarto... Y si detienen a alguien se salen dos. Y hay un cuarto en donde hay cuatro pantallitas. O sea, finalmente yo estoy proponiendo, por ejemplo, la creación de un C4. Y finalmente San Andrés Cholula lo tiene, Atlixco lo tiene, Amozoc es una zona conurbada que es el camino a San José de Chiapas. Oye, tú... Tres propuestas que tengas de tu distrito. Mira, el tema en cuanto yo llegué a Amozoc, a Cajete, Tepatlán, Cotecal y todos los municipios es... No hay agua. O sea, hay agua, pero la gente no tiene abasto suficiente de agua. Y es por una mala administración del sistema intermunicipal. Entonces, la primera propuesta es, obviamente, resolver este asunto el primer año de gestión municipal. Con la gestión del gobierno del estado, que yo me voy a encargar como diputado, desde luego, a través de programas federales, resolver este problema del agua. O sea, Amozoc tiene sed. Yo voy a crear, a partir del próximo lunes, mi casa de campaña se va a convertir en la casa del Instituto del Agua. Amozoc, que es un instituto que se va, obviamente, a crear para buscar soluciones que respondan a la problemática del agua. ¿Y vas a dar pipas? De Amozoc, de la región y del estado. No, no. Es una asociación civil, finalmente. O sea, va a ser mi oficina de gestión, pero desde ahí, obviamente, es un problema que es... Bueno, pero tiene que haber agua, Mario. ...de la región, del estado y del país. ¿Vende? Agua hay. Agua hay. Unas pipas ahí, aunque sea... Agua hay. Lo que no hay es inversión. No seas tonta. Pareces, María Antonieta, la gente pide pan, pues mejor dérles unos pasteles. ¿Te quejas de mí? Bueno, las autoridades municipales no le han querido invertir al tema del agua. Me estoy echando desmadre con el Mario, pues está muy serio. Son mis amigos. Te acuerdas que la campaña de Rafa sufriamos a... Ah, sí, cuando Selena era la favorita, ¿verdad? Y luego le di... Y luego me diste caballazo y me robaste el amor de Rafael. Nunca te lo voy a perdonar. Pero yo no, mi señora. Pero esta sí. Otra propuesta, ya nos vamos, mi querido. Mira, el tema de seguridad, es el tema que conozco. El tema de seguridad, lo que les decía, no se puede enfrentar un fenómeno delincuencial a la alza con esquemas del pasado. Por eso, obviamente hay que enfrentarlo con tecnología, con capacitación. La solución no son más policías ni más patrullas. La solución es tecnología y capacitación. Creación de un C4 en Amozoc. Oye, ¿y alguna ley en específico? Ah, bueno, sí, claro, está la ley del agua para evitar todos los postos clandestinos que hay ahí. Hay que revisarla y, desde luego, revisar el papel de las juntas auxiliares, que no es posible que sigan al garete y al arbitrio y a la voluntad de los presidentes municipales. Muy bien, muchas gracias. Sí, tu presidenta en Amozoc, un desmadre. Bueno, finalmente, ella hace su papel. Oye, ¿tienes el chance de hacer el llamado al voto a tus electores? Ya, porque se les acaba. Bueno, no, finalmente. Es la última chance. Mira, hay de dos sopas, así, para hablar en términos de los troles. Hay de dos sopas. O seguimos como estamos, con un pasado de ineficiencia, caos, desorden. Para hablar en el lenguaje de los troles. O nos los chingamos nosotros o se los chingan los marinistas. Así es. Eso es. Eso es. Y los marinistas, esos nomás, entre ellos. Y estos dejan más turismo, más economía, más empleo. Un puentecito, bien grandecito. O sea, mejor dicho, no pudo haber estado. Nadie lo pudo haber dicho mejor que Arturo. Yo a Filiberto López ni lo conozco. Bueno, no, ni lo vas a conocer. Bien, te deseamos suerte, Mario, y te esperamos como diputado electo. Gracias, Arturo. La próxima semana, ¿no? Ya estás muy pueblaunidista, ¿eh?